¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedes darme cangrejo? Dámeme, siempre dame cangrejo Mira, está pescando cangrejo ¿Para qué tú vas a pescar cangrejo? Dámeme, dámeme Dámeme Está bien ¿Para qué tú pescas cangrejo? ¿A comer? ¿Que tú pescas cangrejo? Sí ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama? ¿Tu mamá? ¿Que tu mamá falleció cuando tú estabas pequeño? ¿Y con quién tú vives? Con tu papá y mi abuelita ¿Tu papá y tu abuelita? ¿Pero no te asusta que nosotros somos policías? ¿Con tu papá y tu abuelita? ¿Cuántos años tú tienes? 12 años, tengo 13 ¿13 años tú tienes? ¿Y tú no estudias? Sí ¿Dónde tú vas? Pasate para 7 Mira lo que nosotros vamos a hacer Para que tú te vayas para casa Nosotros cada uno te vamos a dar 200 200 pesos para que tú vayas Y deje de pecar 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 Nos también yo le voy a ir Vamos a llevar Tú vives Nosotros te vamos a llevar ¿Tú vas a seguir pecando? Sí Yo voy a bajar ¿Tú vas a ir bajando hasta allá? Sí Toma el favor y te vas ¿Vale? Toma el favor Nosotros estamos Para ayudarnos a los ¿Vale? ¿Vale? Muchas gracias ¿Vale? 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 ¿Vale?